Pero muchas gracias, gracias a Dios por que nos permite estar en esta maravillosa mañana aquí en San Juan de la Maguana. Gracias a ustedes que siempre nos permiten comunicarnos con el pueblo de San Juan de la Maguana y el país. Gracias, nueva vez. En la mañana de hoy me hago acompañar de una parte de los ediles del Honorable Ayuntamiento de San Juan de la Maguana, el regidor Franklin Cruz, Andy Méndez y algunos funcionarios de nuestra gestión. Hoy le vamos a dar inicio a acompañar también de nuestra vicia alcaldesa que va a integrarse a esta actividad. Bueno, hoy le damos inicio a una serie de intervenciones que vamos a tener en la parte norte de la ciudad de San Juan. Estamos en los alrededores del complejo deportivo Hermano Suárez, justamente en la parte oeste, frente al emblemático sector de San Chalapé. Desde aquí vamos a dejar iniciados los trabajos de lo que va a ser la intervención de la avenida de Circunvalación, esquina Doctor Cabral. Todos sabemos que aquí, la parte norte de San Juan de la Maguana, ha venido teniendo una densidad poblacional bastante alta, un crecimiento de su parque vehicular que ha dificultado un poco lo que es el tránsito de esta intersección. Vamos a triangular todo el sector, toda la esquina de la intersección, cuatro esquinas de manera específica. Cuando un vehículo vaya a hacer una derecha o vaya a girar a la derecha, lo va a hacer con una velocidad reducida y controlada. Vamos a señalizar toda la intersección, vamos a colocar reductores donde sean necesarios. Porque todos sabemos que, aunque muchas personas demandan, piden un semáforo, esto no deja de ser una avenida de Circunvalación donde el libre tránsito debe circular. Y que solamente tenemos dos intérvalos de hora pico, dígase de 7 de la mañana a 8 de la mañana y de 6 de la tarde aproximadamente a las 8 de la noche. Esa es una de las impresiones que vamos a hacer, pero una de las más impactantes será la construcción de 270 metros de acera, dígase desde la puerta principal, desde la entrada principal del estadio a llegar a la esquina, a la intersección, Doctor Cabral con avenida de Circunvalación. Vamos a tratar de convertir esto en un mini boulevard, como ya lo estamos haciendo en otro lugar, donde vamos a construir 270 metros de acera. La vamos a iluminar, la vamos a señalizar, donde las personas que caminan, que vienen a ejercitarse, que vienen a caminar con su familia, realmente lo van a poder hacer a cualquier hora y con seguridad. También vamos a señalizar esta calle principal y vamos a tener una vigilancia constante de la policía municipal, principalmente en la hora pico y en las horas de mayor tránsito y de peatón. Gracias por estar aquí. Bueno, ya nosotros lo comenzamos a implementar en algunas intervenciones de acera, ya estamos respetando ese acceso a la persona discapacitada, estamos también trabajando con lo que son badenes, con tenes, y no estamos dejando de hacer ese espacio para que las personas con discapacidad puedan acceder a dichas vías. Pero también esa parte de lo que son el control y el respeto al peatón y el parqueo de los negocios, ya eso viene también implementado en el plan de regulación del cáncer que vamos a tener en la ciudad, que ya a partir de este momento se comienza a diseñar una relación pública-privada en ese sentido. Porque de nada sirve que podamos implementar medidas gubernamentales, públicas, municipales, si no van a ser respetadas por la parte privada. Y una otra pregunta, Fabio Montesio. Sí, gracias. Esta acera se va a hacer a merced de esos árboles que han destruido la misma acera que estábamos. No te demordes que vuelvan y se dañen otra vez. Nos faltó decir esa intervención que vamos a tener también acá. Lamentablemente tenemos que sacar unas cinco o seis árboles de nin que realmente han destruido parte de la calle porque no tiene acera esta parte, pero van a ser sustituidos por árboles urbanos que no rompen la acera ni rompen los contenen. Es una medida que hay que hacerla, no tenemos de otra porque realmente está en el mismo medio de la acera y de nada sirve que hagamos esta construcción si en el poco tiempo comenzarán destruido. Y la otra pregunta. La gestión del inicio de Lenin ha impactado. La gente se ha preguntado que el ayuntamiento estaba en tan buena que no hacía o que Lenin encontró bonanza suficiente para hacer lo que no se estaba haciendo. Eso ha sido producto de una planificación. Lo primero. En el periodo de transición fueron dos meses que nosotros nos la pasamos contestando un plan. Por eso nosotros no hemos perdido un solo minuto de tiempo y hemos trabajado sistemáticamente con nuestro plan. Hemos hecho recortes, estamos haciendo un uso pulpo y eficiente de los recursos, de los pocos recursos que llegan al ayuntamiento. Y es bueno que ustedes sepan que todas las acciones que ustedes han visto y que el pueblo de San Juan ha visto, en estos momentos no se les debe un peso a nadie. Todas han sido pagadas y todas las obras que nosotros iniciamos tienen un presupuesto asignado y nosotros somos los que cuidamos de que no pasen de ese proceso. Edwin Florian, alcalde. La acera de la Capotillo. Mucha gente se pregunta qué ocurrirá con esa acera de la calle Primaria. Mira, es lamentable, pero en el momento que haya que hacer esa acera, me imagino que tendrá que ser una acción combinada con ciertas instituciones del Estado, principalmente medio ambiente. Porque ahí tenemos un problema grave. Tenemos un problema de unos árboles ya que realmente en su gran mayoría están podidos, ya cumplieron su vida útil, ya no son pertinentes para una parte urbana. Y en el momento que haya que tomar esa medida, porque de nada así lo que hagamos de hacer, así se va a volver a romper. Lo que creo que va a haber que es suplantar nuevos árboles, tomar esa medida en el momento que sea propicio. Pero nosotros no vamos a escatimar esfuerzo para poder hacerlo. Yo entiendo que después de los 100 días nos sentaremos con el director provincial de medio ambiente para que busquemos una alternativa y entiendo que si no lo permite la situación, podemos hacer en este año esa continuidad de la acera de la Capotillo en la escuela primaria. Gracias. Una última pregunta si hay. Jaime Peña Montaz. Me gustaría saberle qué va a pasar con esos comerciantes que siguen sobre la acera de la misma Capotillo, ahí en la pared de la escuela primaria. Hay varios comercios de tenis y zapatos que entorpecen obviamente el libre tránsito de los estudiantes y de los que van al mercado. Bueno, eso primero hay que hacer un acercamiento a ellos y a esos son comercios ya tienen cierto tiempo ya. Nosotros lo encontramos ahí. De ninguna manera nuestra gestión quiere verse como una gestión que atropella a las personas, a las personas que salen a hacer su vida, a su vida comercial, a padres de familia. Sabemos de la problemática. Hay que buscarle una solución y yo entiendo que vamos a tener la capacidad de poder entendernos con ellos, poder crear plazos donde ellos puedan hacer su comercio, que no tengan que ser usando el espacio público y la acera del peatón y son parte de las intervenciones que vamos a hacer. Como también tenemos el mismo problema en los mercados de San Juan de la Maguana, que están causando el mismo problema. Y yo estoy esperanzado de que podamos ponernos de acuerdo con acciones que vamos a tener, con recursos que vamos a gestionar y que va a tener larga al día para poder darle respuesta a esas acciones. Que hay una parada improvisada en la entrada a una parada de motoconcho en la entrada del estadio. Nosotros pretendemos también hacer una terminal de motoconcho ahí con protección. Obviamente vamos a estar relacionados y de acuerdo con el Ministerio de Deportes porque está prácticamente pegada a lo que es la veja perimetral del complejo. Y vamos a hacerle una parada, una terminal de motoconcho que le dé muy útil tanto al ensanche de la fe como a las personas que vienen aquí a ejercitarse y a trabajar en el complejo de Deportes de San Juan.